Si te acuerdas de la posada y uno con la criatura que tiene en la posada, te acuerdas que estamos en la mesa, te acuerdas que estaba una pareja y luego la otra No me acuerdo, bueno estaban dos parejas, bueno la tercera La que me dijiste tú que la chava que se te sea conocida No, yo no dije que se me sea conocida, yo te dije que tenía como que era bien huila la vieja, se le veía Bueno ella, haz cuenta, el esposo de ella es bien camarada mío Y me está hablando que ya tiene días insistiéndome que se van a juntar y que no sé qué Y ya le dije, no es que espérate porque mi vieja se alivió Pero me dicen, no güey es que si nos haces falta porque Tú como quiera traes ambiente, jamás cabrón Ahora le llaman el animador de fiestas Que porque yo prendo de volada el carbón Ah ya va, pues entonces que quieres hacer Pues yo digo, vamos un rato de perdido Es que estamos invitados todos, o sea tú también O sea si fuera puros vatos yo me lanzaba Para cumplir, verdad, pero pues todos por eso Y el bebé, llévatelo, yo te ayudo Puro pedo